Y vamos a ver un rescate, una aeroevacuación que se hizo a 260 kilómetros del puerto de Rawson. Digo, parece fácil, pero rescatar a una persona, rescatarla no en realidad, ayudarla a evacuar por una emergencia médica desde un helicóptero en el mar con el viento. Este es el trabajo que hace Prefectura con mucho entrenamiento, mucho entrenamiento durante muchos años. Es gente especializada. La verdad es que es interesante ver este tipo de situaciones, ¿no? Porque, primero, estamos hablando de un marinero de 30 años, de una embarcación con bandera argentina. El hombre presentaba un cuadro de apendicitis aguda, tuvo fuertes dolores abdominales durante cinco días. Claro, hasta que llegó un momento que no aguantó más. Entonces, se comunicaron con Prefectura, Prefectura diagramó un operativo que va a saber cómo termina. Allí, vos fijate, mediante este dispositivo, suben al marinero, ahí lo van a elevar. Mientras helicópteros se mantienen en el aire, qué impresionante, ¿no? La verdad, qué trabajo. Ahí está viendo las imágenes, imágenes del rescate, imágenes porque va un helicóptero de soporte. Ahí lo van a subir a la altura. A ver, yo te digo la verdad, el viento en el mar, ¿no? El viento en el lugar donde están. Estamos hablando de Rawson, ¿no? A 260 kilómetros de la costa. Obviamente, una vez que se da la evacuación, lo van a trasladar de urgencia. Mientras tanto, claro, con un médico de Prefectura a bordo, van controlándolo. Interesante operativo ocurrido en Altamar.